Tengo que ser muy fuerte, no sé, que ayer yo le quisiera pedir a la que te dé un consejo para decirme y pensar en ti Tengo que cambiarte y sentir bien por el corazón Tengo que aprender a seguir muy alto el valor Tengo que reír, pregarlo tanto de cuello Tengo que burlarme en mi triste situación Es voluntario a todos que el cielo y sufrido Para que si piense de juego un milagro Tengo que ser muy fuerte, no sé, que en mi pecho no me mata el corazón Tengo que ser muy fuerte, no sé, que en mi pecho no me mata el corazón